Hola a todos, bienvenidos a las principales novedades de Funko durante la semana. Este video será super especial porque vamos a ver los Funko Pop anunciados para la San Diego Comic Con 2018, que se vivirá del 19 al 12 de julio. Parece que Funko nos escucha, es genial ver a Red Hood en versión Funko Pop, muy pro tener a Jason Todd exclusivo. Y para los fanáticos de Flash de la Liga de la Justicia, del actor Ezra Miller, lo veremos con la Speed Force con piernas traslúcidas y un 3-pack con las versiones cromo del Speedster en oro, rojo y plata. Y pues, sin palabras, con Killer Mod de Teen Titans Go. Esto por el lado de DC. Y como si los exclusivos de DC no fueran suficientes, pasamos a anime. La versión adulta de Sailor Shibimun, Black Lady, de Heavy Metal, llega a Tarna, se ve espectacular. Esta película es de 1981, una gran esperanza para ver en un futuro cercano Funko Pop de Caballeros del Zodíaco o del Capitán Centella. Pero bueno, vamos con lo que ya está presente. Y como nuestro bolsillo siempre tendrá un lugar especial para Dragon Ball, solo hay que ver este increíble Funko Pop de Yamcha muerto. Un clásico. Además, Vegeta, un Funko Pop tan poderoso que difícilmente veamos algo igual. Y con broche de oro, en esta parte de anime está Broly, el Super Saiyajin legendario. Este Funko nace con un poder superior a 10.000. Y finalmente a Whis, en versión plateado. ¿Qué más podemos pedir? ¿Cómo vamos? Es un voltaje impresionante, ¿no? Pero sigamos. En Marvel, contamos con un Funko más de Deadpool como cheerleader. Y este espectacular Ant-Man clásico, realmente es hermoso. Además, también tenemos a Iron Man Mark I, para festejar los 10 años de Marvel Studios. Se ve muy pro. Veremos también a Kraglin, de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. También será protagonista en esta Comic Con la película Thor Ragnarok. Aquí vamos a encontrar Funko exclusivo de Thor con el poder de Odín. Un Funko muy top. De la misma peli, vamos a ver a Valkyria con su traje de guerrera. Para esta San Diego, también veremos las exclusivas de James Wan, el director de Saw. Y de Taika Waititi, el director de Thor Ragnarok, con camiseta de piñas. Una línea de colección bastante increíble para los que amamos el cine. En películas, vamos a ver un pack doble de Scott Pilgrim. Se trata de Matthew Patel y Demon Chick. Y de Mad Max, Furia en el camino, vamos a ver el icónico vehículo de Noxcar, limitado a solo 5.000 unidades. En la línea de videojuegos, veremos un pop exclusivo de Destiny. Se trata de Sweeper Bot. Tiene una pinta excelente. Y de Overwatch, veremos en exclusiva al Soldado 76. Y para finalizar con estos increíbles anuncios de San Diego Comic Con, veremos a Hellboy con traje, corona y rodeado de tentáculos. Han sido unos anuncios legendarios, así que deja en la caja de comentarios cuál es ese Funko Pop que te desvela y quisieras comprar en Nighty Night. Esperamos que apoyen el video con un like y compartan para que más personas se suscriban al canal de Nighty Night, la tienda con mayor variedad de figuras Funko Pop en Colombia.